Indudablemente todo lo que afectó en la situación del país nos retrasó un poco en lo que nosotros esperábamos como organizaciones en la parte de prestadores de servicios. Nosotros aspiraban por lo menos 2.500 turistas en el Estado y no tuvimos una oficina ni siquiera de 400 turistas. Sin embargo, el turismo deportivo sí hizo acto de presencia en la competencia de natación, quien trajo una movilidad de más de 2.000 personas. Yo diría que nosotros tuvimos particularmente Rosada Granja Momento como en un 50%. Primero estuvo bastante bajo, muy bajo, y luego repuntó un poco en agosto. Este miembro fundador del Circuito de la Excelencia, les puedo decir con toda certeza que todas las posadas que forman parte del Circuito de la Excelencia estuvieron más o menos a la altura de nosotros, un 50%. Por lo que resta del año, bueno, yo soy una persona muy positiva, estoy llena de esperanza, para nada pienso en nada negativo, y estoy trabajando para tener un final del año bien, tranquilo, chévere. Indudablemente Yaracuilla es una oferta turística. Ya tenemos nueve rutas certificadas, tres zonas de desarrollo turístico, Coria Tour viene haciendo un trabajo bastante importante junto con la cámara, a través de eventos, ya la gente prefiere quedarse acá. Y eso es muy importante, que nosotros mismos los yaracuyanos queramos conocer a Yaracuilla.